reto de la abundancia día 33 véndete bien para ir un poco más allá del tip anterior y si la ocasión te lo demanda deberías ser capaz de venderte bien sobre todo si eres emprendedor o si pretendes que alguien te contrate o se alíe contigo los demás te verán tal como quieras que te vean haz que sea verdadero y sostenible no si mientes tu autoconcepto sobre mentiras pero véndete bien para ello debes conocerte bien qué preguntas puedes hacerte preguntas como quién eres que puedes aportar a los demás que quieres aportar a los demás cómo se benefician concretamente los demás está dando a tu lado cuál es tu valor añadido que te diferencia de los demás que sabes hacer muy bien que sabes hacer muy bien y que los demás no saben hacer también cómo te definirías cuáles son tus fortalezas cómo quieres comunicarlo